¡Hola chicos! ¿Qué tal en Chile? Bueno, quise hacer un videito de la evolución de todos los aviones desde sus inicios, con el moto Rolls Royce, que va a ser, sin lugar a duda, uno de los mayores logros para el Tempest. Quiero dar también la gracia a Víctor Militar, a todas las personas que me conocen, a la familia en Chile y a todos los que me han apoyado por esto, porque cumplimos el sueño de ser parte del Tempest, el avión de sexta generación de UK, de Reino Unido. Así que, gracias a todos, la verdad que lo estoy disfrutando y espero que pueda llevar con orgullo el nombre de Chile en lo más alto. Voy a ser parte del team de pinturas intumesantes y pintura camflash para los aviones de sexta generación. Es un desafío enorme. Gracias. 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 Gracias.